El área de salud de San Marcos es una de las áreas más grandes del país de Guatemala. Tiene a su cargo 29 municipios y casi 1.200.000 habitantes. Dentro de estos, 14 de los municipios del altiplano son los que tienen el mayor índice de pobreza y pobreza extrema. Además de eso, la alta ruralidad, el analfabetismo y también las etnias los distinguen porque ellos han sido las personas más vulnerables durante mucho tiempo. Mi suegra está enferma, ella es diabética hace tres años. Nosotros más nos vamos a Chiapas, o sea México. Si la traemos para acá, pues acá quién nos van a dar, ni hay aparatos para detectar la glucosa. Entonces, mejor nos vamos para allá porque allá nos dan mejor atención. En las comunidades más lejanas no tenemos médicos. Ahí los que están son auxiliares de enfermería, mujeres o hombres, y también enfermeras graduadas. Pero que tengamos un médico por cada puesto, por cada unidad mínima, eso es imposible. No contamos con eso. Si uno se da una vueltecita por el municipio de Tacaná, básicamente en donde estamos ahí en un puesto de salud que se llama la Esperanza Tuicoche, a pocos kilómetros de la frontera con México. Uno puede ver la enorme diferencia de los servicios de salud que el hermano país de México presta en relación a lo que hacemos acá en Guatemala. Lógicamente lo hacemos como médicos, no solo porque sea de otro país o porque sea de otro estado. Yo creo que la mística de atención en salud es prioritaria. Como médicos nos debemos a todos y cada uno de los seres humanos y sobre todo lo tenemos que garantizar en ellos que terminen o culminen bien el proceso por el cual nos buscan como una oportunidad de la atención. La salud no debería tener fronteras. Nos asiste actualmente una ley del estado en donde se da cabida precisamente a que esa ley de atención al migrante se base fundamentalmente en procurar su salud y por supuesto su libertad, independientemente de su estatus migratorio. Ahí podemos notar que la salud no tiene fronteras, que la humanidad y el humanismo que uno pueda demostrar con alguien no tiene ni debe tener fronteras. Gracias a Dios nosotros trabajamos muy bien con México. Probablemente en algunas oportunidades ellos pueden asistirnos un poco más a nosotros. En algunas oportunidades somos nosotros los que asistimos a ellos. Pero es una coordinación muy bonita y muy agradable sin competencias, sin luchas ni sin querer ser uno más que otro protagónico. Y la ventaja de esto es que el beneficiario o el beneficiado simplemente es el ser humano que vive en la línea fronteriza. La vieja es la misma que vive en la región. La vida es nuestra familia, la vida es nuestra familia. La vida es nuestra familia, la vida es nuestra familia, la vida es nuestra familia. En el centro de Salur, el centro de Salur y el centro de Salur y el centro de Salur. En el centro de Salur, el centro de Salur y el centro de Salur. En el centro de Salur, el centro de Salur y el centro de Salur. Se hace lo que está al alcance, por más que uno pueda hacer, dar atención prenatal, vacunación, atender al niño, planificación familiar y todos los programas que incluye. Y hacerse lo desde médico hasta conserje, porque no hay de otra. Este puesto de salud está adentro, no hay entrada. Tiene defectos con el techo, ¿verdad? Está cayendo algunas gotas en diferentes habitaciones. Entonces, en tiempo de lluvia creo que afecta aquí. Como pueden ver, aparentemente para ser un edificio de salud no es, pues. Entonces, y para que sea un proyecto modelo, tiene que cambiar esto totalmente. Estamos en un lugar donde el conflicto armado era grande, ¿verdad? Entonces, aquí la gente está muy alejada. Estamos a 45 minutos a una hora de Santa María de Chiquimula. La gente no puede estudiar apenas y saben leer y escribir. Entonces, es muy difícil que la gente tenga acceso a conocimientos y más de salud, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos mucho, mucho al adulto mayor, que a veces está abandonado, no solo por su familia, sino también por los programas de salud, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos tenido de tres a cuatro pacientitos que son adultos mayores, que lastimosamente han fallecido por escasez de medicamentos, porque no hay transporte y también porque la familia no se concientiza sobre que ya están mal y hay que trasladarlos a un centro hospitalario. Antes, pues, no era, no hay puesta de salud. Hasta en el centro de salud nos van, todos los cinco parajes que componen de la aldea, hasta el pueblo. Y las doctores y las fuerzas de ellos, pues, están luchando y con nuestra gente. Nosotros tenemos que moldear algunas conductas, tratar de moldearlas y educar a las generaciones que vienen atrás. Pero no es un proceso que va a llevar un año, ni cuatro. Es un proceso que nos va a llevar mínimo unos ocho a diez años. Creo que es muy importante mencionar que ANESVAD está trabajando conjuntamente con nosotros en el departamento de San Marcos, en Solulá y en Totonicapán. Pues, hace un tiempo, poco más de un año, empezamos a tener, pues, acercamientos con ANESVAD, en donde nos planteaban que tenían algunos fondos para hacer acciones en la salud pública del país. Y entonces nosotros le dijimos que estábamos completamente de acuerdo y que estábamos en fase de implementación del modelo. El modelo maíz surge de un esfuerzo de muchos años. Es una visión diferente a la de la medicina occidental hegemónica, en donde se ha medicalizado la salud, a un enfoque más de la promoción y de la prevención. Y eso es el maíz. El maíz tiene, entonces, como ya lo decía yo, el centro de intervención a las personas. ANESVAD ha privilegiado o ha estado preocupado por la sostenibilidad del proyecto futuro. De esa cuenta, firma un convenio de cooperación con el ministerio, donde el ministerio se compromete a que una vez el proyecto concluya, el ministerio asumiría las responsabilidades que en este momento, desde el punto de vista técnico y financiero, ANESVAD está apoyando. A través de este modelo que tratamos es que se articule el sistema oficial con el sistema comunitario. Hemos estado complementando y haciendo el equipo para que ahora sí que el centro de salud se vaya proyectando cada vez más en el futuro. Yo lo hago por amor a ellos, a modo de que ellos, pues, en el caso de nosotros los grandes, tenemos familia. Y si partimos de ese suelo, pues, ¿quién va a cuidar la familia? Lo que queremos caminar para el 2012 es, el número uno es la salud. Prevenir antes que curar. En la actualidad, el puesto de salud es más curativo. Con este nuevo modelo vamos a prevenir más. Y obviamente seguimos atendiendo, porque el derecho a la salud es para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video